El sol, esa fuente de luz y energía que brilla en lo alto del cielo, que nos da calorcito y broncea nuestra piel, que tiene la particularidad de ser la estrella luminosa que más cerca está de la tierra. Sí, aquí te voy a dejar una recopilación de expresiones sobre el sol para que disfrutes tal y como lo harías de un día con su presencia. Hace un sol de justicia. Normalmente decimos esto cuando nos quejamos de que el sol pega fuerte en un día caluroso. ¿Sabes de dónde proviene esta expresión? En realidad hacemos referencia a una antigua costumbre de castigar a los presos. La penitencia consistía en mantenerlos quietos con correas al aire libre y bajo el sol. Además de la humillación pública, muchos de ellos se llegaban a morir por deshidratación o por las quemaduras causadas. ¡Qué horror, no? Bueno, vamos a ver otra expresión más alegre. Ser un sol significa que alguien es muy buena persona, ser bondadoso. El sol tiene características muy positivas, es agradable y produce bienestar. De ahí esta expresión. Por ejemplo, gracias por traerme la comida a casa cuando estaba enferma. Eres un sol. Por cierto, ¿sabes cómo se llama el sol? Te invito a investigarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!